La Universidad de Ciencias y Humanidades les da una cordial bienvenida a la conferencia Perspectivas de Desarrollo del Lima Norte y el rol de las universidades e institutos de formación técnica superior. Esta actividad es coorganizada también con la Universidad Nacional de Ingeniería. Existe desde luego una gran preocupación por estas denominadas centralidades emergentes, cuyos aspectos ya no se centran solamente en el desarrollo comercial, sino que ahora también tenemos otros aspectos adicionales, como son por ejemplo la existencia de instituciones de educación superior que nos permiten generar nuevas perspectivas y escenarios en Lima Norte. Tenemos que saludar en primer lugar a nuestra mesa de honor, encabezada por los señores rectores de la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Pablo Alfonso López Chau Nava, para quien pido fuertes apuntes. También el rector de nuestra casa anfitriona a la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor Alfredo José Pipa Carhuapoma. Esta tarde también nos acompañan en la mesa el señor Carlos Hernández Mendoza, representante de CENATI, y también el docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el magíster Dardo Ramírez Franco. Bien, acto seguido, vamos a presentar al señor rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor Alfredo José Pipa Carhuapoma, quien dará las palabras de bienvenida. Bien, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida. Saludar al doctor Alonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, al doctor Carlos Hernández Mendoza, gerente de desarrollo de CENATI, al magíster Dardo Ramírez Franco, docente de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de nuestra Casa de Estudios. Y en ese sentido también plantear que la Universidad de Ciencias y Humanidades, atendiendo a la solicitud e iniciativa de las autoridades de la UNI de emprender un proyecto de debate y análisis sobre el desarrollo y crecimiento de Lima Norte, abre sus puertas y se suma a esta convocatoria de poder unir esfuerzos que contribuyan a un mejor entendimiento de las características y problemáticas de esta parte de Lima Metropolitana, lo cual conllevará a comprender mejor su perspectiva de desarrollo. Como universidad, estamos comprometidos no sólo en formar profesionales que realicen una labor técnica o asistencial, sino sobre todo que sean agentes de cambio y transformación de nuestra sociedad. Desde donde se encuentren deben ser parte de la solución de los problemas que aquejan a nuestro país. Hoy sumida en una crisis donde campea la corrupción en todos los niveles de la sociedad, la inseguridad que está conllevando a declarar muchos distritos en estado de emergencia, la informalidad que resta derechos fundamentales a muchos trabajadores, la salud y educación que son los ámbitos más postergados del Estado. En ese sentido, la Universidad de Ciencias y Humanidades, como muchas otras universidades, tiene el deber de no ser ajena a todas estas problemáticas y debe contribuir con la formación de profesionales íntegros, sensibles y con plena actitud democrática. Es labor de la Universidad que sea foco de debate, de análisis, de investigación y de propuesta. Por ello, nos complace dar apertura a esta importante conferencia, perspectiva de desarrollo de Lima Norte y el rol de las universidades e institutos de formación técnica superior. En ese sentido, les dejo con ustedes la participación de nuestros grandes ponentes, en este caso también dirigido por nuestro profesor Manuel Colón. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Pipa. Bien, vamos a dar inicio entonces a cada una de las participaciones. Voy a presentar en primer lugar al primer ponente de esta tarde, el Magister Carlos Hernández Mendozilla. El Magister Carlos Hernández Mendozilla es economista con experiencia en el diseño de políticas, gerencia de programas y proyectos privados y o públicos con apoyo de la cooperación técnica internacional a nivel empresarial, a nivel educativo y a nivel social. Además de contar con competencias metodológicas para el fomento de la calidad educativa e instrumentos de innovación y desarrollo de productos. Es Magister en Administración, Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Tiene maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha desempeñado la función de Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo en Senati. Bien, dejamos en el uso de la palabra entonces al Magister Carlos Hernández Mendozilla. Muchas gracias por la invitación al rector, a los rectores, a la comunidad universitaria. Y cuando venía hacia acá, yo vengo todos los días al Senati, formo parte de la comunidad de Lima Norte. Recordaba que hace 17 años cuando empecé a venir acá, la comunidad de Lima Norte ya había cambiado. Y el día de ayer, el Hierro en la República, nos recuerda cuál es el distrito más antiguo de Lima Norte. Y sorprendentemente, el distrito más antiguo de Lima Norte es uno donde mayor pobreza hay. Carabahillo. Carabahillo tiene más de 500 años de haber sido fundada. Luego vinieron los pujantes distritos de Comas, Independencia, San Martín. En la época en que esto era un polo de desarrollo industrial. Acá habían fábricas como la Ford, es famoso hasta ahora el paradero de Pilas. Se comienza a construir el eje izquierdo de la ribera del río. Entonces, esta es una zona que siempre fue un polo de desarrollo. No es casual que la planta nuclear más importante de Latinoamérica esté en Lima Norte. También está en Carabahillo. Entonces, este eje norte de Lima, que ha pasado por diversas designaciones, desde Cono hasta Lima Norte, ha ido migrando junto con los migrantes que lo han ido poblando. Esta región, esta zona de Lima, es una zona de migrantes. En el libro de Carlos Iván de Gregori y Nicolás Linn sobre los nuevos conquistadores del nuevo mundo, hace referencia a cómo las diversas culturas que iban formando estos distritos se iban juntando, iban transculturizándose, iban particularmente encontrando una identidad. Ustedes, más que yo, saben que hoy esta zona alberga a muchos más migrantes que antes. Los encontramos a todos, los llamamos nuestros chambos de Lima Norte. Este es un eje donde se ha ubicado buena cantidad de gente migrante. Y el migrante tiene una característica de modernidad, de empuje, de desarraigo de lo que tenía antes para impulsar una nueva condición. A veces lo hace de buena manera, a veces lo hace de mala manera. Pero todo eso se va a alborotar, señores, con lo que aquí cerquita, nomás a 80 kilómetros, se está forjando. Y que debe estar esperitivo el año que viene. El puerto de Chancay. Chancay y Lima Norte no tienen más de una hora de conexión, de tráfico. Bueno, cuando está complicado el tráfico, para todos es difícil. Pero se entiende que los urbanistas han pensado en que nos vamos a trasladar en algunas fórmulas rápidas para llegar a Lima Norte. Por lo tanto, Lima Norte, lo que conocemos como este Lima Norte, se va a convertir en ese hub de desarrollo. Ya lo es. Se transformó de ser una zona industrial en una zona comercial. No es casual tantos móviles en Lima Norte. Y ese pujante proyecto de infraestructura que se construye al norte de Lima Norte va a cambiar toda la dinámica en la que estamos ahora. No es casual que estén invadiendo el Pasamayo, ¿no? Las urbanizaciones, los condominios que se van a armar porque va a haber otra población que va a llegar. Va a haber un gran y pujante negocio logístico en la zona. Lo que era el eje del Callao va a multiplicarse con el eje de Chancay. Van a requerir muchísimo talento universitario y técnico. Todos los logísticos van a querer estar ahí. Porque ese puerto es quizás la inversión más importante que tiene el Perú en los últimos 20 años. Va a competir en el Pacífico geopolíticamente con puertos muy importantes. Entonces, me parece que esta preocupación sentida de la universidad de avizorar el desarrollo de esta zona es un tema que tenemos que conversar los académicos, también con los políticos. para ver qué condiciones generamos para que puedan desarrollarse una oferta profesional de calidad que pueda engancharse a ese proceso de crecimiento. Que no nos pase, como nos ha pasado en algunas otras situaciones, donde hemos tenido que importar profesionales. Cuando se empezó el gas de camisea, no teníamos soldadores. Tampoco los tenemos ahora. Y muchos no quedarán que sus hijos sean soldadores. Pero los soldadores, calificados, con certificación internacional, mirá, le pelean a cualquier profesor universitario el sueldo. Y la posibilidad de ir a trabajar en empresas globales es mucho más alta. Y en ese proyecto, hoy día ya requieren soldadores. Pero no solamente el soldador entendido como aquel que tiene una máquina de soldadura, porque eso es lo básico que nos visualizamos, sino aquel que hace piezas, el que diseña piezas. Hoy la soldadura es robótica. Tiene que programar. El corte es robótico. Tiene que programar. O sea, nos hemos quedado en la imagen de un solo valor básico, pero hoy día la tecnología ha cambiado todo eso. Hoy día la logística ya no se hace en oficinas donde la gente está recluida llamando por teléfono. Los logísticos trabajan en diferentes horarios desde su casa. En start-up, que a través de la inteligencia artificial, hacen el match entre la oferta y la demanda para importar o exportar. Tiene que saber el chico programar. Tiene que saber idiomas. El señor tiene un centro de idiomas, el señor tiene un centro de idiomas. Tendrá que saber chino. Bueno, tendrá que saber inglés de todas maneras. Entonces, hay una nueva exigencia académica que los diversos proyectos de inversión que están en este eje nos van exigiendo. Y lo importante es ver cómo incluimos a la población de esta zona pueda ser parte de ese desarrollo. Hay que vincularnos con los colegios. Hay que decirle a los chicos que están en los colegios dónde están las oportunidades. Y eso es muy importante en la medida en que espacios como este y instituciones educativas como las nuestras puedan establecer vínculos para generar una continuidad educativa que haga que las personas tengan la calificación y la calidad educativa para poder sostenerse en este tipo de empleo. Que cada día van a ser más exigentes. Nosotros como CENETI tenemos una oferta técnica que buscamos sea la de mayor calidad que tengan los alcances que la globalización exige y que una persona que logra una calificación puede emplearse en cualquier circunstancia y ante cualquier empleado. Curiosamente los datos estadísticos de la zona del IMA Norte nos indican que el nivel de informalidad es alto. No puede ser que el censo de los estudios de apoyo de hace tres años digan que el IMA Norte tenga la más baja facturación en relación a las limas. Cuando todos sabemos que el nivel de operaciones que tienen los centros comerciales aquí es alto y el líquido el otro día un socio del CENATI que está que está ofertando laptops a estudiantes encontraba una dificultad muy importante con los chicos que pedían laptops. No tenían cómo justificar el ingreso que lograban. El 30% nada más podía justificarlo formalmente el ingreso que ellos tenían. Los demás no podían justificarlo. no es que no podían pagarlo. No podían justificarlo. Entonces tenemos grandes desafíos y estamos aquí para poder apoyarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Magister Carlos Hernández Mendozilla. La conferencia que venimos presentando es perspectivas de desarrollo de Lima Norte y el rol de las universidades e institutos de formación técnica superior. A continuación presento al docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades Dardo Ramírez Franco. Es economista con experiencia en gestión directiva en el rubro académico y administrativo en instituciones públicas y privadas. Además de desempeñarse como catedrático en administración y negocios internacionales, ingeniería empresarial y marketing empresarial. Es Magister MBA ejecutiva en administración de negocios y cuenta con diversos diplomados y cursos de especialización profesional en administración pública, administración de empresas, administración educativa, proyectos sociales y sistemas informáticos. Ahora seguimos con fuertes palmas. Un segundo por favor para presentarles algunas ideas. Como sabemos el próximo año tenemos un boom de desarrollo orientado hacia el comercio exterior en lo que se conoce como el eje de desarrollo Angong-Changai. La pregunta es las universidades de la zona ¿qué visión tenemos hacia este desarrollo que ya nos va a demandar vía mercado laboral técnicos especialistas en temas por ejemplo de industria naval mantenimiento naval para recibir barcos que nunca hemos recibido como el que llegó al Callao hace poco de 18.000 toneladas contenedores y cada contenedor de 3 toneladas cada uno. Pensando de que esos barcos que lleguen acá con mercadería en ese volumen lógicamente van a querer regresar con el mismo volumen de carga es decir lo que importamos debe generar probablemente un nivel parecido de exportación eso aunado a que tenemos una carretera transoceánica que nos relaciona con Brasil el principal exportador de granos hoy en día que está habiendo ya la posibilidad de llegar al Asia vía el Perú entonces estos grandes cambios que generalmente lo veíamos de manera un poco utópica teórica como grandes ideales es una realidad que ya nos toca la puerta el próximo año entonces nuestros planes de estudios para responder ese mercado laboral tienen que actualizarse y que va que tener de una manera la dirección de la UNI que nos va a sorprender también dentro de poco con una carrera de ingeniería de inteligencia artificial para tener un panorama una visión de qué es lo que podemos aportar hacia la zona de Lima Norte generalmente va a ser quien abastezca de personal a Chancay a Cong aunado a eso también el hecho de que el aeropuerto Jorge Chávez que el próximo año va a ser ampliado va a recibir 30 millones de pasajeros en un año ya tiene dos pistas y tiene una nueva torre ¿por qué lo hace? ¿por qué Lima Partner inversionistas alemanes se podrían interesar en invertir 3 millones en ampliar el aeropuerto? ¿cuál es la visión de estos señores? ¿estará aunado a lo que se espera se convierta a Chancay? ¿un megapuerto que va a evitar por ejemplo que los barcos brasileños no vayan hasta Centroamérica crucen el canal de Panamá suban a Manzanillo en México o a Long Beach en Los Ángeles para de ahí reseguir a Lacia y en aproximadamente 45 o 50 días llevar su mercadería como lo hacen ahora ¿cuál es la diferencia con Chancay? Chancay tiene 13 metros de profundidad igual que lo tiene Manzanillo o Los Ángeles y va a poder recibir estos barcos que llegaron a Callao hasta hace poco entonces toda esa realidad ese desarrollo nos está tocando la puerta y debemos prepararnos para ello hay una diapositiva que quería mostrarles pero esto no sería interesante si de alguna manera no tenemos la intervención de ustedes sus preguntas sus dudas porque la universidad la hacemos todos tanto los padres de familia los alumnos los docentes empresarios seguramente tenemos acá presentes y de esa manera vamos haciendo conciencia de lo que debemos aportar ¿no? hay grandes directivas grandes normativas que parten del Ministerio de Educación de SUNEDU sobre lo que debemos hacer y también pensar de que la vocación que aún no existe en mucha de la juventud de Lima Norte de alguna manera es responsabilidad de las entidades de las autoridades educativas que aún no perciben no captan esa necesidad para poder inculcarla como decía nuestra expositora anterior que esto deberían ser vocaciones que debamos plantear desde el colegio para que el alumno agresado de segunda ya tenga una visión de que le espera el Perú y que le espera él ¿les parece? entonces no sé hay muchas cosas que decirles estoy esperando que podamos verlas pero en ese sentido UCH como ustedes saben tiene una trayectoria bastante desarrollada en la línea de ingenierías de salud el área de administración de repente puede ser de las más jóvenes estamos sacando la primera promoción pero en esta coyuntura de comercio exterior que nos va a llegar muy pronto debemos entender que todo lo que es industria todo lo que son proyectos industriales parten necesariamente del concepto de crear negocios crear identificar ideas de mercado ideas de productos que tengan demanda que puedan justificar una inversión y esa inversión requiere investigaciones de mercado que lógicamente va a tener que hacerse de manera conjunta en el mundo globalizado que vivimos por ejemplo con los chinos ustedes saben que el PIA el proyecto industrial de Ancón el parque industrial de Ancón ya está en China promoviendo inversiones chinas hacia hacia el parque de Ancón hay una inquietud de inversionistas chinos en por ejemplo poner astilleros en el Callao pero no tenemos los técnicos para ello no el Callao en Chancay el Callao como sabemos ya está siendo limitado para el movimiento comercial que tiene el Perú porque es una ciudad o un puerto donde el puerto se ha desarrollado en función del espacio que le daba la ciudad Chancay es lo inverso es un puerto que va a generar una ciudad de soporte y va a haber por ejemplo problemas sociales como el hecho de que los trabajadores los destivadores que vemos en el Callao que tienen sindicatos fuertes que de alguna manera es un medio de vida no se van a poder ocupar en Chancay Chancay va a ser totalmente automatizado entonces es justo injusto no considerar esa plaza de trabajo que ganamos que perdemos son temas que debemos preguntarnos como necesidad ganamos más teniendo nuevas empresas nuevos negocios nuestros egresados de administración deben ser gente que piense en salir a administrar empresas que existen o deben pensar en generar negocios para empresas nuevas nuevos productos nuevos servicios en un mundo globalizado ese tipo de preguntas son las que nos hacemos según CH y que justamente va a ser motivo para poder conversar con las autoridades con Senati con la UNI que sabemos tiene una visión panorámica más global por su presencia a nivel nacional y vamos a participar de ello un segundo por favor por favor de ello de ello con la UNI no con la UNI de ello con la UNI Entonces estamos presenciando de alguna manera un cambio en lo que debería ser la proyección de las carreras profesionales hacia aquellas carreras que deberían tomar la iniciativa, ya no el administrador que va a administrar lo que ya existe, sino el administrador con una visión de negocios que va a buscar el contacto con ofertantes y demandantes extranjeros para generar proyectos nuevos. Nos cambia un poco los planes de estudio, nos cambia un poco la visión que debemos tener de los profesionales que buscamos formar. Y para ello la carrera de marketing, por ejemplo, hoy en día que está de repente más orientada al tema publicitario y promocional, debiera pasar más al nivel de investigaciones y desarrollo de estudios de mercado. Como sabemos, una investigación de mercado generalmente es sobre un tema específico de mercado, ya sea el precio, ya sea la demanda, la oferta, pero un estudio, con los economistas que nos acompañan, sabemos que es un análisis completo del mercado, de proveedores, demandantes y sobre todo a nivel internacional. Entonces, esos son los nuevos retos que tenemos que vislumbrar y tenemos que afrontar, ¿no? Y con un detalle adicional, que si a nivel nacional vemos que la corrupción o la falta de ética en algunas personas por su corta visión les hace pensar en el presente, en el momento, en el día a día, en su interés personal, no les da la capacidad de poder ver el beneficio social a largo plazo, debemos, cuando se trata de negocios internacionales, tener mucho más cuidado, profundizar más en la formación ética de nuestros profesionales para ahondar en el tema nacional, ahondar en el tema peruano, ¿no? Ustedes recordarán seguramente la marca Perú y el éxito que tuvo. En esos entonces, la marca Perú luchó por lograr una posición en el mercado que aún no existía o no estaba tan fuerte. Por ejemplo, sabemos de que legalmente Chile pudo registrar en mercados internacionales que ellos eran los creadores del pico, o los descubrieros del pico. Y nosotros, legalmente, no podíamos hacer nada sino demostrar en esos tribunales y foros internacionales que el pico era peruano. Y se tomaron medidas, por ejemplo, en Chile, como crear una ciudad que se llamara Pisco y pretender que un ave que siluaba de esa manera le daba origen a nombre, lo que se denomina denominación de origen para sustentar la patente de un producto. Ese tipo de cosas son los que nos, esas realidades del mercado internacional nos hacen avanzar necesariamente a pasos agigantados para poder madurar en comercio exterior. Por todo ello, me encantaría poder escuchar alguna pregunta sobre el tema para ver qué tan cerca o tan lejos estamos de lo que estamos proponiendo. Seguramente hay mucho interés de parte de ustedes. Pasamos, por favor. Creo que esto lo hemos dicho yo un poquito más allá. Bueno, las universidades tienen que manejar paradigmas como la economía del conocimiento. ¿Qué es esto? Sabemos que la información que siempre ha habido, en nuestra época generalmente en bibliotecas, en grandes libros, hoy en día esa información se ha digitalizado y se encuentra a mucha disponibilidad y a bajo costo, pero así como hay exceso de información, ahí tiene que haber una canalización de lo que es bueno y malo. Internet es una gran ayuda, pero si no la sabemos orientar, descubrimos de que si bien la tecnología salta, corre, avanza, se multiplica, la cultura desgraciadamente solo camina. Y debemos procurar que las cosas vayan en paralelo. Porque si no vamos a tener problemas de que tecnologías que lleguen, por ejemplo, en malas manos, como la gente que pretende hacer secuestro desde una prisión, nos compliquen, ¿no? Entonces ahí tenemos una obligación moral, ética y técnica de que el Internet y todos los medios masivos de comunicación se orienten de la mejor manera. Bien, seguimos, por favor. Estos son ejemplos de cómo se utiliza la economía de la información para poder proveer cosas como industria del software, la producción o pro-producción audiovisual, biotecnología y una serie de avances que necesitan todavía una aplicación a nuestra realidad, a los recursos de que disponemos a nivel técnico de nuestra gente para poder desde esa realidad llevarlos y hacerlos avanzar a los mercados que requieren este tipo de especialistas en las condiciones que el mercado pide. Sabemos, por ejemplo, que si bien va a haber una gran inversión de una empresa china, Costco Chipping, de Chancay, que es una empresa privada, pero de acuerdo a la política china, las empresas privadas son del Estado chino. Y estratégicamente, de alguna manera, el Perú está manejando, en la actualidad, se está manejando entre dos grandes visiones del mundo, la China y la norteamericana, y que por casualidad estratégica, Piura se va a instalar una base del lanzamiento aeroespacial de Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha creado una cuarta fuerza militar o armada, ejército, marina, avianción y ahora tiene la fuerza aeroespacial. ¿Por qué Piura? Porque está cerca de Ecuador y es más cerca subir y bajar a través del meridiano de la Tierra, subir y bajar satélites, naves, para poder hacer una defensa, se entiende, del espacio exterior. Entonces, estamos en esas situaciones. Por un lado tenemos intereses norteamericanos de tener una base espacial, por otro lado tenemos empresas chinas que van a desarrollar lo que ellos entienden como la ruta de la seda. Seguramente ustedes recordarán a Marco Polo y la ruta de la seda. Un italiano, veneciano, que llevó la seda de China a Europa, y a través de ese conocimiento que hizo de la seda, también llevaba y traía cosas, ¿no? Un gran comerciante a la época. Pues bueno, esa ruta es la que China, de una manera, está tratando de impulsar. Va a ser puertos en Argentina. Y hay un puerto en Perú que va a conectar a través de los trenes transcontinentales que van a venir de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, van a sacar la mercadería de Brasil y están buscando un puerto de salida. O sea, hay toda una configuración geopolítica a futuro que debemos tener muy presente. ¿Tenemos alguna carrera que esté formando gente geopolítica? No, pero deberían tener la cultura, las profesiones que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, las carreras que tienen que ver con negocios, empresas, deberían contemplar estas nuevas necesidades de cultura profesional. Y, lógicamente, con la ética de vida, ¿no? Creo que les estoy hablando muchas cosas muy rápido. Por eso me encantaría una pregunta, tal vez de los jóvenes. Bueno, ¿seguimos avanzando, por favor? ¿Estamos con el tiempo? Bueno, hay muchos aspectos que sería interesante conversarlos con mayor detalle. Seguramente en otra oportunidad o cuando nuestros directivos nos puedan direccionar con más precisión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Ya está bien? La diapositiva. A ver, por favor, lo de Ancón, Hacho o Aguacho. La convergencia tecnológica, ¿a qué se refiere? Hoy en día sabemos que las empresas, por vender tecnologías, vender software, vender equipos, nosotros, nos, ustedes lo saben, tenemos correos espanto del tiempo, nos llueve información, nos llega cualquier cantidad de información sobre productos y, lógicamente, todos dicen ser lo mejor. Pero, ¿está bien que sea así? O debemos seleccionar lo que creemos más apropiado para nuestra realidad y nuestros recursos. Entonces, las universidades también tienen que ser selectivas con todas las informaciones, toda la tecnología que llega para poder canalizarla de acuerdo a sus recursos a las carreras que más la puedan utilizar. ¿Han ido a hablar del chat GPT? ¿Sí? La empresa que creó este software de inteligencia artificial generativa, que administra información, actualmente está generando que haya despedido de su empresa al 28% de ingenieros programadores. Es decir, hay saltos tecnológicos que hacen que no puedan manejarse en el momento y generan algunas medidas muy comerciales, pero sin mayor profundidad tecnológica. Por ejemplo, ¿cuántas tecnologías tenemos en el Perú que podríamos dejar de usar? ¿Podríamos usar una Windows 98, 95 todavía? ¿Podríamos? Con fines prácticos y funcionales de repente. Pero la publicidad nos dice de que ya necesitamos equipos nuevos. No tanto porque el equipo técnicamente ya no funcione, físicamente está en condiciones, sino porque técnicamente está obsoleto. Pues en esa medida las universidades tienen que saber también qué cosas enseñamos en cinco años, que en el tiempo no se vuelve obsoleto. Pero las tecnologías son tan rápidas y tan cambiantes que hay que tener una visión muy a lejano plazo para poder ser selectivo en eso. Entonces, nuestros jóvenes, si los hacemos investigadores, si los hacemos a ellos con la misma juventud, la misma capacidad que tienen los jóvenes de investigar y buscar soluciones a los problemas que ellos enfrentan, nos podrían ayudar. O sea, debemos desarrollar investigación colaborativa entre las carreras, entre las especialidades para poder ver utilidades funcionales. Siempre ha habido productos que generalmente se especializan en una línea, en una especialidad. Hoy en día aparecen productos que sirven para varias especialidades. Por ejemplo, la IA, la Inteligencia Artificial, está aunando muchas disciplinas, al punto de que es probable que muchas carreras profesionales desaparezcan. Las más administrativas, de repente las más de procedimiento mecanizados. Pero ante eso, ¿qué se debe hacer? En Uruguay hay una empresa, un minimarket, que se llama Éxito, que tenía 10 trabajadores en una tienda, un minimarket. Ha aplicado Inteligencia Artificial y los otros 9 los ha sacado de la empresa, ha dejado solo uno, pero esos 9 se están capacitando para abrir 9 locales más. Eran 10 trabajadores en un local, ahora hay un trabajador por local y se están formando en IA para poder abrir 9 locales más. ¿Qué significa eso? Que esos cambios radicales, lo que se podría llamar como un producto sustituto, generan situaciones extremas, en las que debemos tratar de estar prevenidos, porque ¿qué haríamos si viene una empresa de Uruguay acá? Viene Éxito al Perú. ¿Despedimos gente? ¿Podríamos decirle que no venga? Ley del mercado, ¿no? Ley de libre oferta y demanda. Pero sí debemos prepararnos en enfrentar ese tipo de negocios. Sabemos que Walmart, el gigante de la producción minorista del mundo, el que compra y vende más barato, está en el Perú. Ese gigante norteamericano también es de Chile y está en Surco. ¿Por qué no entra al mercado? ¿Y qué pasaría si lo hace? Todavía no consideren que hay niveles de demanda suficiente como para ingresar. Pero si está acá, hay por algo, ¿no? Si apareciera Walmart con sus precios bajos, en todo tipo de líneas de productos, podría desaparecer Metro, Plaza Bella. ¿Estamos preparados para eso? Entonces, el tema tecnológico, la investigación, la actualización y la proyección de los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral, no debemos verlo para ahora, debemos verlo para acá, 5 o 10 años. Y pensando en el volumen de gente que ingresa en los colegios. ¿Cómo podemos hacer para que no vengan a la universidad a pedir cosas que ellos no entienden todavía? De repente ir a los colegios y ahí prepararlos, para que demuestren algún nivel de vocación hacia el futuro, no al presente. La vocación del egresado tiene que ser hacia el futuro. Es nuestra responsabilidad poder canalizar esas motivaciones, esas vocaciones y llevarlos adecuadamente para cuando de aquí a 5 años egresen, estén a tono con el mercado laboral de ese entonces, o del futuro. Mercado global, ¿no es cierto? Seguramente nuestros alumnos y nuestros hijos muy pronto van a tener que negociar con extranjeros. La gente de Guaral va a tener que hablar en chino, porque va a haber toda una población de empleados, de inversores chinos que va a llegar al norte. ¿Está preparado Guaral para eso? Ese tipo de cosas son las que nos motivan a fomentar estas reuniones. No sé si estoy en el tiempo. Sí, muy bien. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Matista Hernando Ramírez Franco, profesor de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En continuación, voy a presentar al señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Pablo Alfonso López Chaunava. Bueno, es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería para el periodo 2021-2026 y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. El 2020 fue elegido como mejor profesor de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería. El periodo del 2006 al 2013 ocupó el cargo de director del Banco Central de Reserva del Perú. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con carta de felicitación. Becado por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en Economía con mención honorífica por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Becado por el gobierno del Estado mexicano, es licenciado y bachiller por la Universidad Nacional del Callao, además de contar con la publicación de diversos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Con ustedes, el doctor Pablo Alfonso López Chagurá. Doctor Alfredo Pipa, Carvapoma, rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, margistes Carlos Hernández Mendoza y amigo, gerente de desarrollo de Senati, margiste Dardo Ramírez Franco, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Creo que, después de haberlos escuchado, voy a cambiar el guión de mi exposición. Voy a empezar por los proyectos mencionados y luego voy a tratar de contextualizarlos en el nivel de los desafíos entre los cuales se encuentra la inteligencia artificial. empiezo por lo que se ha mencionado, Chancay, el aeropuerto, pero no podemos olvidar a la nueva carretera central. La empresa francesa, y aquí entramos al rol de la universidad, la transnacional empresa francesa, pidió ser recibida por la UNI. Y pidió ser recibida por la UNI porque cuestionamientos del Colegio de Ingenieros del Perú sobre el trazo que ellos estaban planteando, ya aprobada por el gobierno. Y claro, para contrapesar el informe del Colegio de Ingenieros, no encontraron otra forma que buscar el informe de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y obviamente, entre la opinión de un gremio y la opinión de una universidad, pesa más la opinión de la universidad. Porque en la universidad, como le dijimos una vez, al entonces presidente Castillo y al actual presidente Dina Boluarte, en la universidad están los mejores técnicos del país. Ninguna institución tiene los técnicos que tiene la Universidad Peruana. Ninguna. elegimos la universidad, no solo la UNI, puede presentarles a ustedes tres candidatos para los puestos ministeriales y para cuanto puesto ustedes soliciten. Ustedes debieron ceder en todo si querían, pero en lo único que no debieron ceder nunca jamás fue en ceder la universidad. Esa carta debieron ustedes preservarla y decirle al Congreso esta carta es mía y nada más. Cuando digo es mía, es del Ejecutivo. Lamentablemente, cedieron. El día viernes, o sea, mañana a las tres de la tarde, espero ser recibido por el Ministro de Economía y le voy a explicar por qué no se debió ceder en el terreno universitario. Pues bien, esta nueva carretera central me encontraba yo en Junín y también se había presentado ahí la empresa francesa y estaba haciendo los trazos y explicando y claro los discales que estaban ahí decían una cosa que lo voy a poner en caricatura, ¿no? Pero por supuesto que es más cara, siempre es más cara una carretera de Lima a Comas que una carretera de Lima a Trujillo, por exagerar de alguna manera. O sea, la extensión, el trazo y obviamente este proyecto fue defendido. Esos tres componentes, Shancay, aeropuerto y la nueva carretera central, sus resultados van a ser exponenciales según mi punto de vista. Los otros dos proyectos tienen que ver uno con el año 2019 y el otro el último con el año 2008 más o menos. Voy a referirme al proyecto del 2019. Me encontraba en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019 y yo observé cómo el ministro de Energía le explicaba al entonces presidente de la República, uno de los más ricos de América Latina, don Sebastián Piñé, la importancia para Chile del hidrógeno verde. El ministro le decía al presidente si desarrollamos el hidrógeno verde esto le va a agregar una monstruosidad al Producto Interno Bruto Chileno, cuatro puntos porcentuales, eso es una monstruosidad y va a convertir a Chile en la primera potencia mundial en la exportación de hidrógeno verde. La suerte de este peruano que estaba allí esa fecha es que escuchó una palabrita que se le escapó al ministro al explicar por qué Chile tenía bondades espectaculares para la producción de hidrógeno verde y mencionó la palabra Perú porque dijo que claro hay ventajas de energía solar en el norte de Chile que el sur peruano y todavía tiene ventajas en Perú y yo dije esta es la mía porque dije como acaban de señalar que el pisco es chileno y entonces yo dije así que te robaste la idea del pisco chileno ahora yo te voy a robar sin que te des cuenta tu idea del hidrógeno verde y no te vas a dar cuenta y la traje a la UNI y este año la UNI va a tener su planta de hidrógeno verde y esperemos citar a toda la prensa y espero que el rector de Cenati y el rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades nos acompañe en esta histórica para nosotros investigación igualmente vi en ese momento que esta era una de las cosas que yo escuchaba el otro dato que escuché en esa época era que la primera autoridad de China había visitado Chile para celebrar un pacto súper estratégico que iba a posibilitar que los estudiantes chilenos fueran preparados en las mejores universidades chinas y se hablaba de la ruta de seda de cabres submarinos etcétera etcétera yo estaba triste por supuesto pero a la semana Dios es grande llegaba el embajador norteamericano a Santiago de Chile y yo me dije aquí algo raro va a pasar y efectivamente pasó algo raro porque a las pocas semanas el gobierno chileno canceló el pacto estratégico con China y fue reemplazado por un pacto con Japón y entonces yo me dije ahora el Perú tiene las manos libres para hacer un pacto con China y salió Chancay y otra que vimos ahí la idea del 2008 Chile estaba celebrando con los bancos de inversión más poderosos del mundo un pacto estratégico ahí estaban asistiendo a sus empresas la más conocida Saagans y Cozú reunidos con los grandes inversionistas Chile tiene un fondo soberano de riqueza el Perú no tiene un fondo soberano de riqueza por eso Chile tiene menos reservas que el Perú y el Perú tiene más reservas internacionales porque el Perú no tiene un fondo soberano de riqueza lo que hizo Chile fue separar sus reservas una parte para que cumpla el ciclo clásico de la estabilidad monetaria pero las otras permitió que sean invertidas con mayor rentabilidad desde ese punto de vista aquí no hay nada que asustarse ni engañarse porque esto es promovido por el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y si uno saca las cuentas podríamos disponer de 50 mil millones de dólares sin arriesgar para nada la estabilidad monetaria al contrario quedarían cubiertas con exceso no me puedo detener más aquí porque tomaría mucho tiempo pero estas son las cinco ideas entonces el fondo soberano es la posibilidad de tener el dinero para hacer grandes cosas pero hay cosas que se pueden hacer sin plata sin plata yo quisiera comprometer a la universidad no es cierto de humanidades para que junto con la UNI hagamos esta apuesta que no le cuesta dinero al Estado yo le pregunté a mi decano si disponía creo que fue el decano de industriales y sistemas si disponía de más o menos 14 mil dólares anuales o de 1200 dólares mensuales me dijo que sí y no podía decirme que no porque yo chequeo todas sus cuentas no me puede mentir pero hay que darle la posibilidad de que él diga si yo tengo y me dijo si yo tengo y entonces lo invité a becar a un alumno uno a las mejores universidades de Europa ¿cuánto cuesta eso? 1200 dólares mensuales yo tengo a mi nieto una universidad alemana que es una de las mejores del mundo y estudiar en Alemania le resulta más barato que estudiar en la católica más barato entonces podríamos hacer un triángulo ¿no? en tras los distritos que también tienen algunos hay distritos que tienen 30 millones porque tienen canos imagínense que bonito sería que las universidades públicas y privadas bequemos a nuestro mejor alumno a las mejores universidades de Europa se crearía una corriente espiritual sinérgica que aunque no lo crean a la larga es un mejor negocio porque genera rentabilidad por el impacto de esa externalidad pero no se hace y cuando no se hace uno encuentra ahora cuál es la explicación y voy a tocar el tema por ejemplo de la inteligencia artificial que ha sido mencionado excelentemente por el profesor pero en el margen hay una interpretación que no se debe perder toda la tecnología requiere todo el desarrollo tecnológico requiere ser reinterpretado del punto de vista de la economía política no de la política económica que es otra cosa no toda política económica tiene una visión de economía política pero toda economía política necesita una visión de política económica qué quiero decir con esto vamos a ponerlo en términos concretos todo modelo económico de política económica no necesariamente tiene una visión de país global de sociedad estado economía no solo es economía pero toda visión general de estado sociedad economía necesita una política económica yo vengo sosteniendo que el Perú no es una nación todavía y voy a poner un solo ejemplo siempre le ocurro a otros pero voy a poner un solo ejemplo un solo ejemplo me encontraba yo estaba en las redes recientemente en Canas en Cusco y visité la casa de Tupacamaro terrible terrible devastador para mí y dije dos palabras qué ha pasado en estos 200 años qué hemos hecho para que un personaje como Tupacamaro que no es un personaje solo del Perú que no es solo de América Latina es un personaje de la humanidad porque la humanidad desarrolla valores y principios y la libertad es un valor que ha ido ascendiendo y los que objetan torpemente a mi juicio dicen no él no luchó por la independencia total porque él estaba como comerciante como empresario luchando por sus intereses con mayor razón digo yo con mayor razón si ahora estamos defendiendo a los microempresarios los empresarios emprendedores el primer empresario emprendedor fue Tupacamaro y estaba apoyado yo en Casandina y miraba el restaurante las paredes no cuestan paredes blancas como estas ahora usen su imaginación imagínense cuadros clásicos en las paredes y unas mesas en el centro y el sol que baña esta plata era diseño el abandono de Tupacamaro es la mejor prueba de que todavía no somos una nación un país que no honra que no agradece a sus antepasados tiene problemas ese es el contexto en que yo veo esto y segundo inteligencia artificial y hay una tendencia que la máquina va a reemplazar pero solo la economía política me puede decir afortunadamente ninguna máquina ni ninguna inteligencia artificial come ceviche quiere decir que aunque tenga la mejor máquina yo le diría al empresario resolviste tu problema desgraciado andate a Marte y vive con tu máquina allá a ver quién compra tus productos no puede haber nada si no es consumidor y eso es solo que lo dice la economía política o quieres un mundo de 100 máquinas pero de 100 ricos y 100 máquinas y a quién le vendes a la máquina eso es solo tener una economía política ese es un límite y por lo tanto me obligo a un ejemplo que recuerdo con mis yo les dije les advertí que me iba a salir del libreto ya me he salido bastante gracias y entonces le decía mis alumnos hay tres clases de economistas un economista le voy a poner a ver levante la mano lo que sabe manejar automóvil y más de la mitad sabía manejar automóvil muy bien entonces vamos a poner el ejemplo tú prendes tu auto marcha muy bien pero al día siguiente quieres arrancar el auto y no prende entonces vas donde el mecánico un excelente mecánico preparado por Senati y te dice no se preocupe ese ajuste de bujía calibración nomás de la bujía el equivalente a calibrar el tipo de cambio o a calibrar la tasa de interés la calibras el carro empieza a andar o en el caso de la economía la economía empieza a andar pasa el tiempo enciendes tu carro y otra vez no arranca tú crees que es el mismo problema vas donde el mecánico preparado por Senati no es cierto y te dice ya no es el mismo problema hay que bajar el motor el primero es política económica porque es un ajuste el segundo bajar el motor tienes que recurrir tú lo sabes Ángel a teoría del crecimiento son dos enfoques y el tercero es el más importante les dije yo el más importante de todos y le voy a dar veinte minutos y me voy a tomar un café en mi cafetería y regreso en veinte minutos y le pregunto a mi señor ¿encontraron la respuesta? no profesor entonces yo les digo el tercer factor más importante compañero joven estudiante camarada es el que inventó el auto pues ¿cierto? es el que inventó el auto de manera que y eso ha ocurrido siempre ¿no? en la historia alguien inventó el auto del Estado de Derecho y del Estado Nación que superó la idea de que teníamos que ser gobernados por un Dios por un Rey designado por Dios ese auto fue cambiado la pregunta es esa es la búsqueda de la libertad ¿habrá llegado la hora de buscar un auto nuevo? con tanta ciencia aquí en el mundo siempre digo cuando un avión tiene problemas ¿es culpa del avión de la maquinaria o del piloto? pregunta seria ¿no? la última crisis le han echado la culpa no al avión sino al piloto cuando la culpa era del avión que ya la maquinaria no me sirve ¿no? son las discusiones digamos de frontera que hay que hay en este terreno eso me lleva también a otra discusión que está en la mesa de discusión de la UNI el nuevo software la industria de los nuevos software y estamos en una discusión alucinante en la UNI yo no soy especialista pero me encanta escuchar a los especialistas y me dicen no es un problema de software eso es como si fuera el problema entre micro y macroeconomía no es el de micro y macro es economía política es otra cosa entonces me dicen lo mismo no es un problema de software es de ciencia informática y entonces mis queridos rectores tengo un problema en la UNI porque tengo ciencia informática y tengo facultad de ingeniería de sistemas y me estoy divirtiendo con la polémica entre ellos ¿no? cosa que ocurre aclarado estas cosas también viene el tema de la política económica o geopolítica hace muchos años yo dije celebrando un aniversario en la facultad de ingeniería económica que era la era de la geopolítica ya no es macroeconomía Estado y las cosas que hay al interior y después de casualidad la geopolítica sino que la geopolítica tiene que mandar todo la geopolítica me dice me dice la geopolítica que los mercados no se regalan los mercados se defienden y se conquistan y se inventan eso me dice la geopolítica y por eso cuando hablo con mi ministro le digo usted está pan hoy hambre mañana la mejor manera de preparar la capacidad disuasiva empresarialmente y militarmente es privilegiar a las universidades en su esfuerzo no les pedimos que nos den plata les pedimos que compren laboratorios de última generación ni siquiera con la plata de ellos con nuestra plata que generamos nosotros directamente déjame usar mi plata en estos laboratorios acá están las marcas cómpralos tú es como si le dijéramos queremos que compres ómnibus para la universidad de marca Volvo no me interesa marca chatarra acá están cómpralos en el mercado tú igual en las en los laboratorios que necesitamos bien la nueva narrativa por otro lado me lleva a una pregunta crucial y con eso ya voy apurándome para terminar saltándome cosas ¿qué tipo de líder necesita el Estado cuál es el líder en estos tiempos antes yo pensaba una combinación de obreros y campesinos los trabajadores hoy en la coyuntura del mundo digo el sujeto histórico del cambio es el empresario emprendedor aliado a la academia ¿qué características debe tener ese empresario emprendedor entonces porque eso es importante y aquí yo voy a compartir con ustedes algunas de esas características el empresario emprendedor innovador o chumpeteriano en honor al economista de Harvard Joseph Chumpeter dice debe promover el empresario emprendedor chumpeteriano la tecnología y la investigación a nivel empresarial y en la sociedad debe cuidar el ambiente debe ser inclusivo debe respetar el ordenamiento legal debe buscar generar confianza en la población debe alentar a los jóvenes empresarios debe promover el desarrollo el desarrollo regional como forma realista de una auténtica descentralización debe promover la diversificación productiva debe promover el desarrollo de clústeres debe buscar afirmar la nación debe buscar nuestra propia forma nacional de ser universal nuestra propia forma nacional de ser universal debe buscar productivamente democráticamente y con lo mejor de los valores de la humanidad un lugar digno en el concierto mundial de las naciones cuando yo he dicho esto en otros foros su consejo para los jóvenes me dijeron pero eso es estatismo eso es de izquierda ¿qué había hecho el profesor López Chao porque era sigo siendo profesor? me había dedicado a revisar todos los CAES empresariales y cada una de estas frases las saqué de sus propias conferencias anuales con página le dije esto no es mío esto es de ustedes que lo han dicho solo que lo han dicho de palabra para afuera pero yo te quiero creer yo te creo te fregaste voy a tomar tus palabras como ciertas y así lo hice que es un consejo que le doy a los jóvenes siempre que tengas un objetivo lee el primer adversario al que está en contrato y lee ahí hay gente honesta que dice las cosas porque las piensa de verdad se recupera eso no te sigues ideológicamente al contrario cruza la frontera y lee al probable a institución o persona que pueda pensar diferente de lo que tú piensas esto es el tema empresarial por último y ahí voy a terminar el cuadro de la competitividad por favor en nivel macro nivel micro nivel meso en la lámina ahí lo hace mire este cuadro no es mío es tomado de un alemán otra cosa que aconsejo a los alumnos siempre tener honestidad intelectual nunca cites una idea que no es tuya si la citas di de quien es ganas más diciendo de quien es que diciendo haciendo creer que es tuya porque algún día te puedes descubrir y si tú dices siempre de quien es al contrario queda la idea de cuánto lee este señor como me han dicho a mí bueno entonces tienes todos estos factores hacen a una nación competitiva ¿no? el nivel micro ¿qué es el nivel micro? el nivel empresarial ¿en qué se caracteriza una empresa? en reducir sus costos maximizar sus utilidades tratar bien a sus trabajadores un buen ambiente ahora producir cosas que preserven el planeta a nivel macro la política económica una buena política monetaria subo bajo la tasa de interés una buena política cambiaria ¿no cierto? subo bajo el tipo de cambio y una buena política fiscal por decir algo ¿no cierto? y el nivel meso tiene que ver hacemos una política educativa buena hacemos una política de salud buena yo estoy embarcado en un nivel educativo soy rector de la UNI pero me gusta crear proyectos que logren un salto si no logro un salto yo me siento incómodo ¿y por qué? porque cuando me dicen alternativa y la educación yo digo si, si está bien claro a ver pero hagamos la cuenta 5 en primaria 5 en secundaria 5 en universidad y 5 en pogora 20 años podemos esperar 20 años difícil ¿no? de manera que hay que hacer cosas que posibiliten un salto y nosotros lo hicimos en la UNI hicimos el experimento y lo vamos a hacer en Puno de enseñar cálculo o sea matemáticas universitarias la misma que estudian los chicos cuando entran a la UNI a niños que han terminado sexto de primaria y el piloto lo hicimos con niños del cono norte o de Lima norte y eso sí es un salto cuántico en Puno los niños de esa escuela de ingenieritos en su programa tienen estudios de quechua y mar inglés y chino serán unos monstruos pues cuando salgan ¿no es cierto? con sus conocimientos vitales y son genios yo estoy convencido de eso ¿no? entonces pero aquí hay un factor que para mí es el más importante que tiene que ver con Tupac Amaru aunque les parezca mentira ¿por qué? en los factores socioculturales está la idea de cohesión social cohesión social y la cohesión social es una poderosa palanca para el crecimiento y también está el pensamiento estratégico y también está el pensamiento crítico pero si tú tienes anemia en algunos departamentos por encima del 60% a esos niños ya los perdiste de por vida porque no han desarrollado el pensamiento crítico porque no lo alimentaste bien desde que nació hasta los 5 años si a un niño lo saben los médicos no se le alimenta bien desde que nace hasta los 5 años lo hemos perdido de por vida y entonces si juegas ajedrez solo sabrás una jugada para adelante mientras que tu oponente juega 5 jugadas para adelante si estás en un mercado competitivo no ves más que un solo factor y tendría que ver con un solo golpe de vista 4 o 5 factores a la vez dicen que al chico y a la uni al joven nosotros le llamamos pepitas de oro se hace la siguiente metáfora empiezas tu A B C D y el chico de la uni dice ya recorrió todo pues no necesita más porque siguió la secuencia ya está al final de la película eso es pensamiento crítico eso es pensamiento estratégico si nosotros nos juntamos buscando esa cohesión social que es la idea de nación al Perú no lo para nadie lo único que necesitamos lo único que necesitamos es tener una nueva élite a los jóvenes yo les digo ustedes no son el futuro ustedes son el presente los jóvenes amarrense los pantalones y sean hombres y a las mujeres amarrense las faldas o los pantalones y sean mujeres mujeres y hombres de la nación peruana necesitamos crear nuevas élites las nuevas élites tienen que ser pueden ser las élites pueden ser bienhechoras o malhechoras si son malhechoras es una desgracia para el país que las tolera si son bienhechoras es una bendición para el país que las cobija creemos élites bienhechoras y entonces verán los gigantes que podemos ser no se olviden que Tupac Amaro se enfrentó a la primera potencia mundial de ese entonces y casi gana pero lo traicionaron y que es un símbolo de la humanidad un símbolo del empresario emprendedor y a esos héroes uno les agradece yo les contaba a mis amigos yo viví en México muchos años y hay un famoso restaurante en el centro de México ¿no? donde venden tacos y tequilas y yo también fui uno de esos turistas que fue a conocer ese restaurante y ¿cuál es la novedad? y dicen Pancho Villa estuvo acá comiendo un taco y disparó una bala al techo y se llena de turistas y nosotros tenemos a Tupac Amaro que es símbolo de la humanidad y da vergüenza pena y tristeza ver lo que hemos hecho pero estamos a tiempo pero esa es tarea de la juventud muchas gracias Muchísimas gracias señor rector de la Universidad 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 tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas lo que vamos a rodarle a nuestro público y a todos aquellos que opten por hacer alguna pregunta que hagan la pregunta concretamente que el contexto que van a dar sea lo más ajustado y vayamos directo a la pregunta muchas gracias voy a poner el micrófono en la mesa para que contesten nuestros ponentes listo pregunta concreta buenas tardes al doctor López Chau el tema es perspectiva de desarrollo de Lima Norte si bien es importante el tema nacional internacional que tiene impacto en nuestro proceso de Lima Norte y la comunidad del Chidón pero quisiera que pudiéramos pisar tierra trabajar el tema de aquí de Lima Norte doctor López Chau he trabajado en estudios aquí en Lima Norte usted me conoce también en algo aquí hay un fuerte emprendimiento miles de los 3 millones que somos en Lima Norte hay miles de personas dedicadas al comercio industria y servicios usted habla de los científicos y quiero darle una noticia algunos lo conocen porque aquí traje alguna vez a dos científicos peruanos de Lima Norte que trabajan y han estudiado desde Europa ninguna universidad ni el estado peruano le dio beca nadie la beca la conseguimos a pulso tenemos un ingeniero aeroespacial no es cierto Canales Romero está en Alemania la estudiado en Rusia ha pasado en Estados Unidos España y trabaja en temas de satélites otro Rudy Rosa Mazán fue nuestro alumno de nuestro programa de liderazgo le nominé hace 20 años programa de líder del siglo XXI él también ganó a pulso su beca en River de Janeiro en una de las mejores universidades de Brasil y luego Europa ahora es catedrático de importantes universidades y pudiera mencionar a muchos más muchísimos más que bueno que las universidades y los institutos se unan para becar eso es muy importante para desarrollar nuestro capital científico nuestro capital humano pero hace falta asumir ese reto que lo hacen los pequeños industriales los pequeños empresarios de Lima Norte no hay apoyo miren al sur de Lima que bueno que el estado invirtió en el parque industrial de en Vía Salvador universidad de todo ahí del sur ya yo pregunto ¿cuál es la inversión del estado en Lima Norte? ninguna sin embargo en Lima Norte hay más emprendedores que en Lima Sur sin embargo aquí el nivel de provincia es ligeramente menor no digo que estemos bien pero quisiera por ello apostar a que si hablamos del desarrollo hablamos de actores de las universidades en la vanguardia nuestra uni la universidad de ciencias y humanidades y otras más sería bueno que todas las universidades pudieran unirse y desarrollen una estrategia del Lima Norte y nacional eso hace falta uno dos también quisiera plantear que tienen que llamarse a nosotros los actores los emprendedores precisamente ¿sabían ustedes que aquí no hay parque industrial pero los propios pequeños empresarios con quienes han trabajado hemos sacado adelante lo que dice el rector el estado no inventió un sol un sol así ni gobierno local ni gobierno regional ni nacional ni gobierno que tampoco y sin embargo se inventó un parque industrial ah no pero está mal hecho no es así la ley dice esto y a uno lo cuestiona pero ahí está entonces si hay capacidad si en el Perú hay esa esa clase que usted le llama de los emprendedores si deben liderar pero se hace necesario convocarlos trabajar porque también están abandonados también se les patea también se les desaloja también nos les permite trabajar y debe haber una alianza aquí con las universidades con un enfoque y trabajar con nuestros científicos que están en el mundo traerlos a China hace poco han sido becados dos dos jóvenes de aquí de Lima Norte y que bueno y a eso que se sume la universidad quisiera plantear por lo tanto como desarrollar una estrategia de desarrollo integral para Lima Norte la cuenca del Xion y el reto del Puerto de Chancay que no sea el espejismo de Plaza Norte y Mega Plaza que bueno hay chiles propietarios de todo pero en que trabajan nuestros jóvenes limpiando atendiendo no está mal pero donde queda nuestro aparato productivo le quiero una noticia pasando la UNI había una asociación de pequeños industriales de calzado de calzado ya estaban exportando a los países vecinos se ha destruido desapareció en el Perú no existe política industrial no no hay entonces disculpen que yo llame la atención de esta forma la salud no tengo tan buena estoy en tratamiento pero llamo la atención y planteo que debemos desarrollar una estrategia donde se llame universidades gobiernos locales gobierno regional nuestros productores de distintos y los la gente los científicos que están por todas partes gracias una pregunta más y cerramos bueno en principio saludar esta iniciativa que han tenido tanto la universidad ciencias y humanidad en la uni que nos parece que es un buen paso un buen síntoma de lo que no hemos tenido nada de 8 universidades que hay en Lima Norte en nuestro territorio 8 ya 8 en Lima Norte 14 universidades bueno yo les he contado 8 con presencia física ya y lo puedo señalar ahorita bueno pero de todas maneras estamos ahí pero necesitamos que la academia como institución se inserte en la sociedad no pueden estar fabricando profesionales por fabricar como se ha dado y como se está mercantilizando la educación entonces nos parece que eso ahí tenemos un error ya histórico saludamos el esfuerzo que está haciendo el doctor López Chau por generar todo un debate está bien pero creo que hay que jalarlo también a nuestros alumnos incorporarlo insertarlo con el voluntariado universitario pero de verdad no jugando conozco algunas experiencias muy pequeñitas para la foto pero ahí nomás nos quedamos miren usted en Lima Norte de los 8 distritos que conocemos dos nomás lograron tener su plan de desarrollo económico dos ahí terminó quedó solo en el documento y para la foto ¿dónde estuvo las universidades? no han estado insertados asumamos autocríticamente hay que insertarnos no hay que tener miedo no hay que tener miedo a la sociedad al contrario hay que coger hay que articular existe una mancomunidad Lima Norte que sirve solo para la foto y para pedir estado de emergencia ¿de qué ha servido el estado de emergencia? entonces creo que si ustedes como academia como científico deben apostar mucho al desarrollo y al debate programático ¿no? ¿cuáles son las alternativas a nuestro país? el doctor López Chau nos ha hablado de la nación cosa mayor ¿no es cierto? acá no estamos peleando todavía por A o B pero no estamos discutiendo programáticamente cuáles son los caminos y lo que decía Juanito ¿no? la experiencia de los pequeños empresarios en Carabayllo ¿qué universidad ha ido? ninguna hasta donde yo sepa ninguna o en que se han ido puntualmente y se quitaron hoy se está desarrollando por ejemplo un curso de desarrollo económico a nivel de Lima Norte de manera virtual cuando hablamos y por dónde va cuáles son los ejes principales para trabajar el tema de desarrollo económico nos quedamos todavía en la teoría porque estamos teorizando pero no hay nada que algo sistematizado que nos permita replicar no lo hay entonces creo ahí como la universidad se puede insertar de manera inmediata ni hablar de Senati porque Senati es una institución que tiene su prestigio tiene la mayor cantidad de inserción no laboral de sus egresados hasta donde saben le requerimos no mayores esfuerzos en un país y yo no quiero pensar en lo que dice bueno para el extranjero nuestro país los microempresarios los emprendedores que se hablan requieren de dos cosas fundamentales que yo decir uno dame asistencia o sea lo que yo hago ayúdame a mejorarlo y dos ayúdame a insertarme al mercado quiero vender lo que yo hago quiero ser competitivo ahí están todos los diagnósticos que hacen fundamentalmente la zona y que es y hay que leerlo y hay que matir con ellos y que no sean documentos muertos ustedes cuentan mucho si se insertan en la sociedad muchas gracias un comentario algún comentario doctor no un comentario ya respecto a las preguntas un joven disculpe pero un joven porque hemos tenido ya la participación buenas tardes una pregunta más concreta yo he visto que mayormente los jóvenes somos los que tenemos mucha pasión pero creo que el tema de la nación es importante también el doctor Alfonso López Chao el rector de la uni yo también soy estudiante de la uni clarificó mucho el tema el enfoque y la diferencia entre economía política y política económica entonces la pregunta va a los demás panelistas que han podido departir desde la visión como profesor como decanos como universidad que tienen que que proyecto aplicarían debido a esta política económica y economía política esta diferenciación podrían aplicarlo netamente como le están pidiendo los demás compañeros a temas empresariales a desarrollo en Lima Nord esa es mi pregunta concreta gracias comentario Carlos Hernández sobre el tema en algún momento pensé que estaba en una reunión de institución de pequeñas empresas efectivamente el Estado está ausente no solamente para ustedes está ausente en la medida de decisiones no existe ningún instrumento que fomente el emprendimiento de manera estructural que nos junte a la academia con las empresas hay iniciativas particulares que no logran el impacto que esperaría las poblaciones por el nivel de escala porque no son las misiones de las instituciones hacer eso sin embargo hay muchos esfuerzos yo le cuento uno una manera de hacer sostenible una institución para que pueda brindar oportunidades a jóvenes pobres estoy hablando de pobreza de E que es la veja calificación que utilizan algunos economistas pero que estos pobres tienen voluntad de emprender cosas ¿cómo hacemos para que puedan encontrar una oportunidad? ¿cuál es lo más inmediato para lograr eso? todos hablamos de la educación como un mecanismo para salir de la pobreza ¿hay colegios técnicos? después de los febreros ya no lo sé los institutos técnicos son una variante para poder sacar a los chicos de una calificación que permitan tener un empleo justo y luego hacer un emprendimiento tenemos aquí servida el cuento Fernandini puede ser el cuento Fernandini potencialmente una institución que pueda calificar podríamos tener algunas dudas ¿hay política pública para potenciar eso? para que sea sostenible en el tiempo y la calificación esté de acuerdo a lo que se ha hecho aquí al mercado no es lo que nos van a pedir en el 2024 aquí se han señalado tres líneas de inversión que ya piden hoy recursos y que no los tienen que tiene recursos no solamente de gente calificada para trabajar ahí sino para generar sus propias empresas que den servicios a estas inversiones entonces en esa línea tenemos que hacer sostenibles las instituciones podemos tener un nivel de atención a pequeñas empresas a jóvenes tener becas pero ¿cuánto de eso es factible si no existen políticas públicas que apoyen este tipo de decisiones? hoy día las becas académicas están más centradas en universidades que en instituciones técnicas las becas ¿quiénes consiguen empleo mucho más rápido? ¿quiénes pueden emplearse de mayor facilidad para continuar luego una carrera universitaria? entonces tenemos que poner como decía mi abuelo el caballo por delante en la carrera pero ¿qué estamos discutiendo a nivel de la política pública? no estamos discutiendo estos temas por eso que es tan importante que dos universidades nos inviten a participar de este espacio en el cual podamos reflexionar sobre las oportunidades que pueden brindarse a los jóvenes como el colega que hizo la palabra a las empresas de la zona en ese marco es que hay posibilidades limitadas y hay que saber aprovechar la salvación gracias a ver dice que el dicho no ni tan cerca que te quemen ni tan lejos que no alumbre no claro si uno dice como he escuchado que los científicos estudiaron sin apoyo sin beca entonces todos los países del mundo renunciarían a becar a sus investigadores no hay estado que no beque a sus investigadores yo fui becado por el estado mexicano gané una beca al estado mexicano no solo no me cobraron nada por la maestría nada no pagué nada por estudiar maestría y doctorado y yo lo digo con vergüenza porque yo he sido director de posgrado y he cobrado porque me lo pedía el estado verbal no sería vergüenza cuando yo me saqué a recoger mi grado de doctor y yo le pregunté al secretario que me entregaba el diploma y cuánto debo y me dice el secretario nada maestro solo su voluntad estamos seguros que usted va a donar 30 mil pesos no pagué nada y con un hermoso diploma que decía recuperando la idea de nación por mi raza hablará el espíritu ¿te imaginas tu grado de diploma que te digan eso? al mexicano ¿cómo se siente? yo tengo el grado de PhD de doctor de maestro pero antes de esa frase por mi raza hablará el espíritu con letras moldes es como si nosotros pusiéramos en nuestro diploma Kaskanirakmi sigo siendo sigo existiendo esa es un poco la idea de lo que estoy mencionando pero otra cosa miren hay que tener claridad de lo que estamos hablando porque les cuento la anécdota estaba en la convención en Cusco y me dijeron ¿cómo es posible rector que aquí el balón de gas en la región donde se produce el gas cueste 130 soles el balón de gas y en Lima 33 soles ¿cuál es su opinión? y yo le contesté ¿y qué me preguntas a mí? ¿tú quieres que Lima te dé la receta? ¿no luchas tú por la descentralización? dame tú la respuesta acá tienes una universidad acá tienes técnicos si te falta puedo colaborar con los de la UNI y si te falta aún así podemos en conjunto traer a alguien internacionalmente ¿por qué es importante esta visión? para no caer en el reduccionismo en el localismo hoy Lima Norte mañana esto mañana esto estamos hablando de lo regional en el contexto nacional no hay solución local sin una visión nacional no hay y voy a mostrar por qué ¿qué es el Producto Interno Bruto? el Producto Interno Bruto es igual a todo el consumo más toda la inversión más todo el gasto del gobierno más las exportaciones y menos las importaciones ahí está parte de de lo que aporta el Producto Interno Bruto local ahora hacemos transformaciones todo eso es igual a las exportaciones menos las importaciones igual a todo el ahorro empresarial empresarial ahí está el chiquitito también menos toda la inversión empresarial más todo el ahorro público menos toda la inversión pública un poquito más de reducción un poquito más siempre se puede hacer simplificando importaciones menos importaciones en el lado izquierdo en el lado derecho todo el ahorro menos toda la inversión ahí está lo local también de Pugo de Cusco todo está ahí ¿qué hacemos? descuartizamos descuartizamos el ahorro descuartizamos la inversión para sacar la milésima parte de lo que me interesa no es posible es posible si estoy en una lógica microempresarial no no hay problema pero sé que eso tiene su limitación y estamos buscando algo que vaya más allá del límite por eso hay diferencias de microeconomía macroeconomía entre micro y macro y economía política eso es importante sostenerlo por ejemplo ahora y no solamente es economía también es política nadie ha preguntado aquí si puede haber prosperidad si puede haber inversiones en un estado que está tomando todos los poderes todos Junta Nacional de Justicia mañana el Comité Electoral eso no alienta las inversiones eso se llama acercarse a la dictadura eso se llama tiranía electiva que significa democracia de forma tiranía en los hechos o dictadura en los hechos ¿qué hacemos? ignoramos ese tema como si no existiera no se puede ¿no? también esa es una visión integral entonces eso es una visión integral y a la academia ciertamente como ha dicho Carlos y ha dicho el profesor también le cabe un rol en otras palabras cuando uno discute debe tener bien claro bien claro este el tema que se va a discutir solo se va a discutir el tema de la vesícula entonces no me salga con el corazón no me salga con con el problema de tocrismo ni con gastronomía solo se va a hablar de la vesícula o sea es especializado pero cuando estamos tratando el tema del desarrollo es necesario como decía el gran Keynes tener la capacidad de pasar en un solo golpe de vista de lo concreto a lo abstracto del corto plazo a largo plazo en un solo golpe para darnos cuenta de que es lo que estamos hablando si a mí me preguntan específicamente sobre Lima Norte yo diría no hay salida no hay salida si los alcaldes distritales no se unen los alcaldes distritales se juntan para levantar solo una propuesta y una propuesta concreta sería paneles solares donde la academia puede decir su palabra o el tema de la basura súper concreto para ver cómo hacemos con los residuos sólidos entonces la UNA acaba de inaugurar su instituto del agua y de los residuos sólidos tenemos mucho que hablar tenemos mucho que decir ese es el rol de la academia vengo de una reunión con el alcalde de independencia por eso llegué tarde y tengo que salir volando a otra reunión con otro alcalde señor rector cuantas veces sea necesario siéntase en la libertad de invitarnos si no puedo le diremos al vicerector de investigación que venga pero lamentablemente pido permiso a la asamblea honorable pero tengo que salir a cumplir otras órdenes muchas gracias por su paciencia gracias agradecemos al señor rector de la UNI doctor Alfonso López Chau una foto antes de retirarse le pediríamos por favor al público a la asamblea a la asamblea a la asamblea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.